¡Suscríbete al canal! Tres, acción. Muy bien. Bueno, vamos a ver una clase hoy de cortes geológicos empezando desde cero. Tenía un vídeo un poco antiguo porque lo hice con una tablet vertical, lo estuvimos viendo el otro día y no me acaba de gustar. Y ahora que tenemos una pizarra digital voy a intentar hacer el inicio de los cortes geológicos empezando desde cero para que alguien de cuarto como vosotros o de tercero vea un corte geológico sepa de qué va la cosa, ¿vale? Mirad. ¿Qué es un corte geológico? Un corte geológico es un corte geológico, ¿vale? Entonces, ¿dónde se ven los cortes geológicos? Pues si tú vas por la montaña, vas por la vida, vas viajando, no ves ningún corte geológico a no ser que veas una cantera, un acantilado, el Cañón del Colorado, un río, ha erosionado un relieve, tú te pones ahí y dices, mira, 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 pum, bum, 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 los estratos del corte geológico. Mirad, mirad qué foto más bonita de Planeta Carlejas en el Cañón del Colorado. Cómo me gusta fardar, ¿eh? Entonces, ¿dónde se ven los cortes? En una autopista, tú vas con el coche, yo voy a veces con la autopista conduciendo y digo, mira, mira, una falla normal, mira, una falla inversa, un pliego, un anticlinar, mi hija, bueno, mis compañeros de viaje me dicen a veces, ostras, sí, mira, los estratos, ¿no? Eh, mira los estratos, y yo digo, ah, de los estratos. Igual hay gente que viaja por una autopista y no los ve, pero bueno, a mí me gusta cuando viaja a verlos. ¿Qué son los estratos y cómo se forman? Bueno, vamos a ver cómo se forman. Imaginaros que nosotros tenemos aquí un relieve, ¿vale? Un relieve. Y llueve, hace viento, llueve, animales por aquí van tirando piedras para abajo, van cayendo cositas. Y, ¿dónde se acumula esto? Pues al final, los ríos, ¿eh? Los ríos van cogiendo todo esto, van cogiendo todo esto y lo llevan al mar, ¿eh? Al mar. Los estratos, los sedimentos, se van acumulando horizontalmente en el fondo del mar, matarile, matarile, a ver, matarile, dile, dile. Hay un estrato aquí que se acumula, ¿eh? Un estratito de este color, hay otro estratito de este color, otro estratito de este color, hay otro estratito de este color, se van acumulando de forma horizontal. Venga, voy a hacer uno más, este lo voy a hacer, violeta, ¿eh? Y se van acumulando los estratos. Los estratos, cuando, según esteno, se disponen de forma horizontal por gravedad. Ahora, ahí tenemos los estratos originales, ¿no? Pues estos estratos, estos de aquí, son estratos, estratos, pues estos estratos les va a pasar una serie de cosas. Se van a romper, se van a plegar, se van a fallar. Bueno, y el geólogo, la geóloga, después, viendo eso, puede escribir la historia de la Tierra o de la zona en concreto. Hay una frase muy bonita que dice, los estratos son como las páginas de un libro donde la geóloga lee la historia de la Tierra. Siempre decía el geólogo, pero me gusta ahora decir la geóloga, ¿vale? Así que os animo. Vamos a ver ahora la historia de estos estratos. Vamos a ver una historia de un corte sencillo. Todo empieza igual. En un océano primitivo, hace millones de años, se fueron depositando una serie de estratos con unos animalitos que vivían ahí, que serán los fósiles, que nos servirán para datar. Bueno, cuando se desalimentan estos estratos, puede pasar muchas cosas. Aquí la zona ha salido fuera del nivel del mar y se ha producido una falla normal por distensión. También, pues, se forma un pequeño valle con un río que ha ido erosionando y, por último, un dique que intruye, ese dique G. Vale, por último, también por sedimentación eólica, me imagino que es sedimento F. Y ya tenemos aquí, pues, lo que sería el estrato, digo el estrato, el corte geológico que nos puede aparecer en un examen fácil a nivel de cuarto de ESO. Ya tenemos todos los estratos, tenemos una falla, tenemos una intrusión. Vamos a ver los elementos de todo este corte uno a uno para que se nos vaya quedando en la mollera. Mirad, aquí hay una línea que viene por aquí. Esto es una discontinuidad. Lo de abajo eran estratos continuos y lo de arriba, lo de F, se ha sedimentado posteriormente. Eso se llama discontinuidad, que ya veremos. Eso es una intrusión G, es un dique. Normalmente suele ser de cuarzo, de granito. Esto es una falla. Es como es un niño que cae por un tobogán, sería una falla normal. Aquí el río, ya veis, el valle ese fluvial ha desaparecido porque se ha erosionado. Es que hay muchas cosas que ya no se van a ver en un corte porque la erosión hace lo suyo. Aquí el estrato E aparece en la parte derecha, pero en la parte izquierda veis que ya no aparece, también porque se ha erosionado. Bueno, esto sería al final el corte geológico que nos quedaría y que tendríamos que resolver. Toda esta historia geológica que he hecho, pues tendríamos que resolverla e imaginaros lo que ha pasado en esta zona de la Tierra. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, 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 dale like. Cuando los estratos que originalmente están paralelos sufren alguna modificación, pasa lo siguiente. Hay tres tipos de modificaciones. Que se rompan sin desplazamiento, y eso es una diaclasa. Que se rompan sin desplazamiento, diaclasa. Que se plieguen, que se plieguen por fuerzas. Esto sería un pliegue, después veremos que es un pliegue anticlinal. O que esta rotura haya después de desplazamiento. Y entonces estos serán fallas. Muy bien. En los cortes geológicos vamos a tener que identificar los pliegues, sobre todo, y las fallas. Las asociaciones de pliegues y las asociaciones de fallas. Bueno, me he puesto la gorra si parezco un youtuber. A ver, callaros que sigo. Tipos de pliegues. Tipos de pliegues pueden ser anticlinal. Es muy fácil saber que el anticlinal es un anticlinal, porque entonces tiene una forma de A. Tiene una forma de A, ¿vale? El anticlinal. El sinclinal, pues tiene una forma de U. Anticlinal, sinclinal. Tiene una forma de U. Y el tumbado, pues está tumbado. Eso no tiene ninguna dificultad. Esos son los tipos de pliegues. Y los tipos de fallas son así. Normal. Este labio cae sobre el otro, sobre este plano de falla. Eso es lo que pasaría normal, por distensión. Por distensión es que esto se distiende y entonces por gravedad cae. Cae. Inversa. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso se da por fuerzas de compresión. Entonces, veremos cómo distinguir una falla normal de una falla inversa. Yo siempre digo que si aquí hubiera un niño estrato, lo voy a dibujar en azul, si hubiera un niño estrato que se tirara por un tobogán, que se tire por este tobogán, es normal. Es una falla normal. Ahora, si está aquí, el niño estrato estaría poseído porque lo ha tirado para arriba. Lo ha lanzado para arriba del tobogán. Eso no es normal. Esta es una falla normal. Esta es una falla inversa. Y la vertical también es una falla normal, pero que no haya ángulo vertical. A veces salen fallas líneas en los cortes verticales y entonces hay que identificar que es una falla vertical. Vamos a ver. Los niños, cuando se tiran por un tobogán, hacen esto. Se tiran y van hacia adelante. Eso es normal. Pero esto, esto no es normal. Esto es un niño poseído. Entonces, si el estrato cae hacia abajo por gravedad normalmente, esto es una falla normal. Y si el estrato sube hacia arriba, eso es debido a fuerzas de compresión. Eso es una falla inversa. Una, dos y tres. Otra cosa que hay que ver en los cortes son las asociaciones de pliegues, las asociaciones de fallas y los basculamientos. Mirad, cuando... Hemos dicho que un anticlinal tiene forma de A. Pues cuando hay muchos pliegues en forma de A, se llama un anticlinorio. Y cuando hay muchos pliegues en forma de U, al contrario de la A, se llama sinclinorio. Esas son las dos asociaciones de pliegues que hay que distinguir. También hay que distinguir las asociaciones de fallas. Cuando es un macizo tectónico, este sale poco. O Horst, en alemán. O cuando es una fosa tectónica o Gravel. La fosa tectónica sí que sale mucho en los cortes geológicos. Pero es una serie... Porque los profesores o los tribunales quieren poner fallas. Y al poner fallas varias, al final lo que dibujan es una fosa tectónica sin querer. Yo he visto muchas más fosas tectónicas en cortes que Horst. Pero bueno, también puede salir. Y después, una de las cosas que sale mucho en los cortes es un basculamiento. Un basculamiento es lo siguiente. Los estratos se ponen de manera horizontal. Se ponen de manera horizontal. Bueno, pues si en el corte están tumbados, están tumbados, y normalmente en el corte te pone una N y una S, que quiere decir norte o sur, tú tienes que decir que se ha producido un basculamiento, un basculamiento... ¡Uy! ¡Qué va! Al norte no, al sur. Esto ha basculado hacia el sur. Ha basculado hacia el sur. Bueno, un basculamiento hacia el sur. Esto hasta aquí ha basculado hacia el sur. Y es otra cosa que hay que identificar. Tú tienes que hacer así. ¡Siguiente! Vale, pues ya está. Pero con mi cara sí mi cara. Como quieras. Se nos da igual. ¡Una! ¡Guau! ¿Se ha entendido que los estratos están más o menos horizontales? ¿Sabéis lo que es una báscula? Sí. Una báscula... Una báscula es esto, ¿no? La báscula de la justicia, ¿no? Esto es una báscula, ¿no? La báscula hace así o hace así. Ahí se ha producido un basculamiento hacia el sur. Al sur. ¿Por qué? Porque si esto era horizontal, ha caído hacia el sur. Norte-sur, ha habido un basculamiento hacia el sur. Bueno, voy a parar y el día siguiente seguiremos con cosas... Ahora que no se hubiera grabado, ¿sabes? No, 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 no. Voy a hacer el vídeo porque se me ha divertido... Porque mis alumnas son muy irresponsables y apuntan para todo. Venga, por ahora. Improvisa. Vale. Muy buenas. A ver, clase, clase. Todo el mundo... ¿Vale? Así, así. A ver, no, es de la pasacera. Mis alumnas que dicen que sea viral. Y han inventado esto de la manta. Vale, pasa. Pasa como un reptil por ahí. Bueno, venga Vamos a ver una cosa súper importante De los cortes geológicos No lo vamos a ver en cuarto de eso Para cuarto de eso Para cuarto de eso Es un nivel todavía un poco elevado Pero en primero y segundo bachillerato Sí que vamos a ver esto Es el tema de las discontinuidades He dicho, ya que esto no es importante Para cuarto Lo he dicho, ¿no? Bueno, mirad Los estratos pueden ser concordantes Concordantes, ¿qué quiere decir? La gente le estalla la cabeza Cuando habla de discontinuidades Y se asusta, pero vamos a ver ¿Qué quiere decir estratos concordantes o discordantes? Concordantes quiere decir Que los estratos se han ido segmentando Uno encima de otro Uno encima de otro Y no ha pasado nada En esta segmentación de los estratos No ha pasado nada Han hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son estratos concordantes No ha pasado nada Pero cuando vemos que entre estratos Ha pasado algo raro Algo raro Entonces se produce una discordancia Vamos a ver Si nos fijamos en este de aquí Estos de aquí abajo están curvados ¿No? Y los de arriba están paralelos ¿Está claro que entre los de arriba Y los de abajo hay algo raro? Esa línea que separa una cosa con la de arriba Es una discontinuidad o discordancia Aquí igual Mirad Esto que se había sedimentado primero Y después se ha erosionado Se han depositado nuevos estratos encima Esta línea de aquí es una discordancia En este de aquí Mirad En lo de abajo Ha habido un basculamiento Y después del basculamiento Ha habido una erosión Se han sedimentado otros estratos encima Y entonces se produce una discontinuidad ¿Está claro lo que es una discontinuidad? Estratos continuos Estratos discontinuos La línea que separa unos con otros Se llama discontinuidad Esto va a ser importante en primero En segundo En selectividad o PAO Y en la oposición Saber las discontinuidades Si ponéis en Google Discontinuidades Carlejas Os saldrá esta ficha Que no se encuentra en internet La hice porque no se encontraba Y ahí tenéis todos los tipos de discontinuidad Que tenéis que saber en primero o segundo de bachillerato Oposición y PAO Pero no en cuarto de eso Y este es un vídeo de cuarto de eso Así y todo Vamos a hacer un dibujito Para ver cómo se llama Venga sigo Silencio vencito y os dejo Silencio os dejo Voy a hacer el dibujito Vamos a ver Cuando los estratos son continuos Ahí no pasa nada Mira Primero se ha sedimentado este Después este Después este Después este Y después este No Vale Y vamos a imaginarnos Que esos estratos Se han plegado Y después Por el viento Por la lluvia Por una serie de cosas Se erosionan Voy a hacer con el puño La erosión Esto se erosiona Yepa Se erosiona No se erosiona ¿Por qué no borro? Ahora No Vuelve a empezar Espera Ya erosionado Ya erosionado Si esto Si este terreno Se pusiera Gracias por callaros Porque estoy grabando He dicho solo un minuto Y estudiáis Si esto Por lo que sea Baja fuera Se hunde otra vez Bajo del nivel del mar ¿Por qué? Porque los continentes Suben, bajan Por una cosa Que se llama Isostasia Las placas tectónicas Chocan Se meten una atrás de otra Hacen que los estratos Se doblen A veces Estos estratos Que han salido fuera Se han doblado Se ha erosionado Y después caen Bajo del nivel del mar Y se vuelve a sedimentar Otra cosa Mira Vamos a hacer Que se sedimenten Estratos de caliza Caliza ¿Por qué? Porque Siempre se pone En colorito Amarillo Y son estratos de caliza Venga En un mar Caparazones de animales Y todas esas cosas Pues bien Lo de arriba Y lo de abajo Es igual No Corresponden A épocas distintas Los estratos No son continuos Son discontinuos Pues bien A esta línea De aquí A esto de aquí Esto se llama Discontinuidad Dis Con Di Nu Continuidad Y los tipos de discontinuidad Tenemos que saberlo Para primero Segundo PAU Selectividad Y oposición En este caso Esta se llamaría Discontinuidad Erosiva Porque esto Se ha erosionado Erosiva Erosiva Y como los estratos Están En diferentes ángulos Mirad Estos están inclinados Y estos están paralelos Como están En diferente ángulo Es una discontinuidad Erosiva Y angular Las discontinuidades Hay que identificarlas Todo este ruidito De pasada de páginas De boles Y de tal igual Se han registrado He dicho que Por favor Un poco de silencio Ya está Ahora ya podéis estudiar Porque hemos acabado Lo básico De los cortes geológicos